Chicas y chicos, miren chicas y chicos, les presento esta plantita, miren, este es el tomatillo de campo, nos dije que nosotros le llamamos, miren ve, si ven, miren acá hay unos maduritos, no sé si esto se come o no, miren, ya dicen ustedes, a las personas que conocen del campo, miren, la planta es puro el tomate, miren y la flor, todo, si ven, miren, miren ve, está cargadito, ve, pero es chiquitito, miren, no sé, yo no he comido, así que si se los dejo, que me dejen en los comentarios para que la utilizan o si se come o no, miren, viene bastante, bastante, miren, si ven, miren, miren, está todita la plantita cargadita, ve, si ven aquí, ve, miren, ve, miren, si ven, miren, miren, ve, como le llaman en su país a este tomate, miren, aquí le llamamos tomatillo de, de campo, no sé, de, miren, pero es igualito, miren, que la comen a esta, esta frutita o no, que la hacen ustedes, me dicen por favor en los comentarios, chicas y chicos, miren, me encuentro acá arriba, acá arriba, miren, muchas bendiciones para todos ustedes, miren, aquí estoy grabándoles esta plantita de tomate, miren, si ven, ve, y huele así puro, puro la, puro el tomate, miren, si ven, así que ahí se las dejo para que me dejen en los comentarios que, para que la utilizan y como se llama, miren, aquí le llaman, miren, es puro el tomatito, así que muchas bendiciones a todos, saluditos, me encuentro bien, bien, por acá arriba.